Cuando despiertan mis ojos y veloz Sigo viviendo contigo pero emocionado Porque gracias al cielo por darme la vida contigo pero Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así disfrutaremos contigo Perú Unido a la costa, unido a la sierra, unido a no ser nunca contigo Perú Unido al trabajo, unido al deporte, uninos en norte, centro y sur Unido al deporte, unido a la sierra, unido a la sierra, unido a la sierra Venir a la sierra contigo Perú Te daré mi vida y cuando yo muera Venir a la sierra contigo Perú Unido a la costa, unido a la sierra, 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 unido a la sierra Unirás el mar contigo Perú, unirás el trabajo, unirás el deporte, unirás el norte, centro y el sur. A ti un par de buenos, que somos hermanos, dice la victoria nuestra gratitud, que daré mi vida y cuando yo muera, unirás el tierra, unirás el perú. Que daré mi vida y cuando yo muera, unirás el tierra contigo Perú. Es mi Perú, a mi Perú, voy a Perú, ven a Perú. Es mi Perú, a mi Perú, voy a Perú, ven a Perú. Dos lugares y hermosos paisajes, árboles brutales en mi Perú. Cerros muy altos, turítico, macho pico, la fortaleza de Sacsayhuamar. Nike Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño, me muero guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño, me muero guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Porque te amamos Perú, por tu santo, por tu día, por el Bicentenario del Perú. Te voy a cantar una linda canción y dice así. Al dulce bordo me arden las vihuelas, hoy día se estremece como antaño. El viejo callejón de un solo caño, con el repicatear de castañuelas. Y siguen las guitarras con sus triños, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus primos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear, hace crujir el cuarto a dieciséis, a la voz varonil. Y un buen cantor que con sabor en plano jarañar, pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear, hace crujir el cuarto a dieciséis, a la voz varonil. Y un buen cantor que con sabor en plano jarañar, pide un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear, pide un cajón antes de amanecer. 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 hermosa flor de la sierra por valles, montes, quebradas, cholita, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? por valles, montes, quebradas, cholita, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? por valles, montes, quebradas, ¿qué estarás haciendo? por valles, montes, quebradas, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? por valles, montes, quebradas, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? por valles, montes, quebradas, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? saracha, carguay, carguaycha, carguaycha, tricucha, heraicha, heraicha carguaycha, 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 carguay